...delegable de fácil ubicación, Bolt Bike, la marca exclusiva de Hernández Casas. No pagas patente, no necesita libreta y te la llevas solo con tu cédula. Hernández Casas, el presente y futuro es eléctrico. Rutas del Plata lo lleva a Montevideo con el mejor servicio a bordo, buses nuevos. Y ahora, le ofrece envíos de cartas, encomiendas y contrarreembolsos a Montevideo y todo el país con reparto propio. El servicio más rápido al mejor precio. Siga su encomienda PigaWeb. Aperturas de cuentas y contrarreembolsos a los teléfonos 2401 56 85 093 47 70 51. EGA y Rutas del Plata, la combinación perfecta. Las principales marcas de computadoras portátiles están en microsistemas. Ahora también podés optar por nuestra financiación solo con tu cédula. Por más información en Rincón 10 82 a metros del Liceo 1 o por el teléfono 445 25 157. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podés cambiar de trabajo, de pareja, de país, pero nunca cambiarías de equipo? ¿Por qué te comes las uñas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Porque sos hincha. Y porque la ilusión no se abandona. RERSONA, antitranspirante oficial del hincha. Somos y estamos en 33, casi medio siglo acompañando varias generaciones de olimareños. Con los médicos que vos conoces, estamos comprometidos en llevar el más completo servicio de salud, innovando en técnicas y equipamiento, apoyando campañas de promoción y prevención de la salud. Estamos donde tenemos que estar. Estamos contigo. Estamos en 33. ¿Estás seguro? ¿Estás en Yak? Desde 33, República Oriental del Uruguay, en 97.3 MHz, FM Conquistador. Ponga en hora su reloj, al top Conquistador. Es la hora 8, un minuto. Tu opinión cuenta. Sabemos que tienes algo que decir. FM Conquistador 97.3, la radio que quiere la gente. Comunícate. Aquí puedes expresarte. La otra cara de la información, analizada en profundidad en FM Conquistador. Contra cara, bien temprano, para que usted se entere antes. Contra cara, siempre, siempre, buscando la verdad. Contra cara, siempre, 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 siempre De Contracara, hinchas de Peñarol por la conquista del campeonato Apertura. Que vamos a ser coherentes. Los felicitamos porque creemos que es un título importante. Gracias, Gerardo. Contra la opinión de compañeros de Contracara que el año pasado cuando Nacional salió campeón, el año pasado cuando Nacional salió campeón, dijeron que el clausura no interesaba para nada. Así que, como creemos que los títulos importan, felicitaciones a la hinchada Aurinel. A la gente que mire por Facebook, por favor, la imagen del chulo. Sí, por favor, el que no se ha enganchado a Conquistador TV por Facebook, háganlo. Porque, bueno, tenemos un acting, como se dice ahora, ¿no? Tenemos un acting del amigo Benamé Pires que, bueno, realmente engalana el programa porque es la demostración que aquí la tolerancia existe. Muy buenos días a todos los compañeros de Contracara que están hoy. Tenemos la ausencia de Paola Elso hoy. Pero está Alexander Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para todos. Y, bueno, muchas gracias por el saludo y las felicitaciones. Y sí, yo soy coherente, como siempre, con mi opinión. Esto es el comienzo. El final es lo que importa. Y el final, en este caso, es coronarse como campeón uruguayo. Ganar la Apertura y no coronarse campeón uruguayo no sirve de nada. Mire, el fútbol, yo creo, Alexander, y discrepo con usted, que tiene dos fiestas. La del gol y la de la Vuelta Olímpica. Sí, pero no hay Vuelta Olímpica en la Apertura. No la dieron, se fueron rápido. No, no se da, no se da. 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 Ayer, el sábado hubo pocos festejos de Peñarol porque estaba jugando como visitante, se retiró rápido. No, no hubo mucho. No, no, igualmente. Pero, bueno, las copas son copas. Igualmente no se da Vuelta Olímpica en los torneos cortos justamente por eso, porque es la posibilidad de ya instalarte en las finales del campeonato uruguayo el ganar un campeonato corto. Se festeja mesuradamente como un primer objetivo logrado. Eso sí, estoy de acuerdo. Fue un primer objetivo logrado. Se quería estar en la final y tener esa tranquilidad y bueno, ya se está. Ahora no, como para un festejo de campeonato uruguayo, que es en realidad por lo que se juega, por ser el campeón de Uruguay, que eso se define a fin de año. Así que, bueno, festejo por este primer paso, este primer objetivo logrado y hacemos extenso y extensible el saludo para todos los hinchas de Peñarol y los oyentes de contracara que nos escuchan. Y bueno, a fin de año hablaremos. De repente va a haber cara de tristeza para algunos, cara de felicidad para otros, pero bueno, eso lo veremos a fin de año. Virginia Ventancur, buen día. Felicitaciones también, ¿no? Estoy en Franca minoría, ¿no? Sí, completamente. Generalmente estoy en minoría, estoy 3 a 2, pero bueno, hoy estoy 3 a 1. Peor todavía. Peor todavía. Bueno, muchas gracias. Un saludo también para todos los peñarolenses que hay en 33 y que nos escuchan. Muy buenos días para todos. Bueno, y Peñarol... Peñarol, ven a mí. Peñarol, Peñarol pire. Sí, Peñarol pire. Pero miren los oyentes que están siguiendo nuestra transmisión de Facebook. Miren esa pinta, cómo vino hoy vestido. Una camiseta, buen día para todos, Gerardo. Pienso que con la coherencia que lo caracteriza, hoy no se sacará la camiseta a ningún ámbito donde vaya. Por supuesto. Quiero verlo con esa camiseta en todos los ámbitos. Bueno, y el ámbito de los resultados, de alguna manera, huelgan las palabras. Simplemente escuchar y compartir el comentario de ustedes. Y en este caso, esta camiseta tiene una larga historia que comenzó allá por el año 1999. Lleva la firma del Facón de Lorimar. Hago la referencia a ese apodo, a Darío Silva, que actualmente está en España. Bueno, está la dedicatoria en esta camiseta. Cuando en el año 1999 la vestimenta era de la firma inglesa, Reebok. Así que, en definitiva, esta camiseta tiene ya algunos años que otros. Si les parece... Darío Silva que hizo aclaraciones. Chumbo dijo que no, que él no está de mozo de una pizzería en Sevilla. Y que no está mal económicamente. Y que no está mal económicamente. Que estaba allí porque era un bar de los amigos. Y haciendo broma, se puso de mozo, ¿no? Que se dedica a la cría de caballo, cuidar caballo. En sociedad con el futbolista español. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Hizo esa sacra. Y eso fue lo que había dicho también en Contracara. Claro. Que habló con Sergio Ramos. Sí. Bueno, el mundo sigue girando y el almanaque nos recuerda que el pasado sábado 18 se cumplieron 39 años de la inauguración de la red de alumbrado público en Poblado María Isabel, más conocido por Isla Patrulla. Positivo hecho de un 18 de mayo del año 1980, cuando se colocaron 15 columnas para que esa patria chica y de sombrero aludo, como escribió el maestro Rubén Lena, completara el servicio eléctrico en beneficio de sus pobladores. Mientras tanto, hoy está cumpliendo 84 años de vida el ex presidente de la República, José Pepe Mujica, nacido en un día como el de hoy, pero del año 1935, en el barrio Paso de la Arena de Montevideo. Seguramente, Gerardo, hoy, en su chacra, allá por el rincón de la bolsa, habrá parrilla amplia o bifes con cebolla, con abundante cebolla picada, por ser sus preferencias gastronómicas. Y nuestra preferencia se repite hoy con Flavio Frustacci, que está en controles de emisión. Cortina mediante, si les parece, vamos a conocer los datos del tiempo. Mañana fresca aquí en 33, cielo cubierto, 14 grados seis décimas, actual temperatura a esta hora en nuestra capital, la humedad, 96%, la visibilidad, 10 kilómetros, con vientos que soplan del sector sur a 5 kilómetros en la hora, al tiempo que se anuncia una temperatura máxima de 19 grados Celsius. El pronóstico señala próximas horas, fresco y húmedo, con cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones. El sol salió 7.25, se ocultará 17.43, la luna en fase llena, se ocultará a las 8.56 y saldrá nuevamente hoy a las 19.24 minutos. El registro de lluvias aquí en 33, en las últimas 24 horas, marcó 11 milímetros. Reiteramos, mañana fresca en 33, cielo cubierto, 14 grados seis décimas, máxima prevista para hoy, 19 grados Celsius. Cuando son las 8, 10 minutos de la mañana, ya es tiempo de noticias, en la voz de nuestro compañero, Daniel Toledo, bienvenido. Así está el mundo, una rápida recorrida por las noticias. Apareció el vehículo robado en la madrugada del domingo, aquí en 33. Como informáramos, el hecho se registró en horas de la madrugada del día domingo, cuando un hombre dio aviso a la policía de que le habían hurtado un auto Nissan Sentra de la intersección de Manuel Freire y Atanasio Sierra. El hombre, minutos antes, había llegado a dicha intersección y había discutido con un transeúnte dejando las llaves dentro del vehículo. Se fue caminando y cuando volvió, el vehículo ya no estaba y le había sido hurtada. La policía realizó un cierre departamental, dio aviso a todas las jefaturas y demás unidades policiales del país. Afortunadamente, la camioneta apareció en la zona del barrio Las Delicias y se encontraba en buen estado. Ahora la policía investiga el hecho para dar con su responsable. Por su parte, continúan detenidos los dos hombres que intentaron hurtar también durante la madrugada del domingo. El primero fue detenido en la intersección de Atanasio Sierra y Manuel Freire cuando intentaba hurtar desde el interior de un vehículo y fue visto por los propietarios del mismo quienes estaban saliendo de un local bailable en esa zona. El dueño del vehículo, al verlo, llamó al 911 e inmediatamente un patrullero llegó al lugar logrando detener al delincuente quien aún estaba dentro del automóvil. Este se encuentra detenido y se espera que declare en fiscalía en las próximas horas. Por su parte, el segundo detenido, como informáramos, fue visto por personal policial que se encontraba de patrulla en la zona de la U2 número 1 mientras se trasladaba sospechosamente en bicicleta cargando un voluminoso bulto. Al detenerlo, se constató que el cargamento transportado contenía una gran cantidad de comestibles que minutos antes había hurtado de un kiosco de la zona. Este delincuente también está detenido y espera declarar en fiscalía. Se realizará hoy en 33, al igual que en el resto del país, la vigésima cuarta marcha del silencio. El 20 de mayo de 1996 se realizó la primera convocatoria de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y otras organizaciones sociales para realizar la marcha del silencio. Desde entonces, cada 20 de mayo, cientos de miles de personas se movilizan en Montevideo y ciudades del interior para reclamar verdad, memoria y nunca más terrorismo de Estado. Que nos digan dónde están contra la impunidad de ayer y hoy es la consigna de la marcha de este año que se realizará en varios puntos del país. En 33, concretamente, saldrá de la plazoleta frente al batallón de infantería número 10 y luego continuará hasta la plaza 19 de abril, señaló Enzo Tellis, uno de los organizadores de la marcha en nuestro departamento. MPC Consultores de Neri Pinato afirma que Guido Manini Ríos aseguraría un lugar en el Senado. Cabildo Abierto se posiciona como el más grande de los chicos y ya se encuentra cerca del porcentaje que le estaría asegurando un lugar en la Cámara de Senadores y varios diputados. Ningún partido tendrá mayorías parlamentarias, algo que a esta altura parece totalmente seguro y, a no ser un cambio dramático en la tendencia, es muy probable un cambio de partido en el timón de la República, sostiene la encuestadora. Agrega que hoy por hoy, de estos tres nombres, estaría saliendo el próximo presidente, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga o Julio María Sanguinetti. Cualquiera de los tres le saca buena diferencia a Daniel Martínez, aunque el líder colorado es el que alcanza mayor diferencia en segunda vuelta, 16 puntos, seguido por Jorge Larrañaga con 12 puntos y Luis Lacalle Pou con 6. En todos los hipotéticos escenarios, el porcentaje de indecisos no baja del 18%, señala Pinato. Productores cuestionan ley sobre producción casera de chorizos. A pesar del año electoral, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado intenta avanzar por estos días en la aprobación de un proyecto de ley que habilita a las carnicerías del interior del país a elaborar y vender productos cárnicos embutidos artesanales. Se trata de un viejo reclamo de los carniceros del interior para intentar legalizar la producción artesanal que ocurre en los hechos. Hace algunos días concurrió a la Comisión una delegación de la Federación Rural. Señalaron que como productores les preocupa que esa herramienta, que es muy buena, pueda utilizarse como está ocurriendo para blanquear carne que proviene de la faena clandestina y la que procede de la vigeato. En la víspera se completó la fecha número 13 del torneo de apertura del fútbol profesional uruguayo. El sábado, Peñarol ya se había coronado campeón en forma anticipada de este torneo. En la tarde pasada, Cerro Largo y Progreso empataron 0 a 0 en el estadio arquitecto Antonio Villa de la ciudad de Melo. Boston River venció a Racing 2 a 1 y Nacional derrotó a Defensor Sporting en el Gran Parque Central por un tanto contra 0. El sábado, por su parte, Peñarol vencía a Félix 2 a 1 y Montevideo Wonders hacía lo propio por dos tantos contra 0 ante Danubio y con estos resultados Peñarol se coronaba campeón del torneo de apertura. Los otros resultados del día sábado, Liverpool derrotaba 2 a 1 a Plaza de Colonia, Cerro vencía a Juventud por 1 a 0 y River Plate le ganaba a Rampla Juniors por dos tantos contra 1. Información necrológica. Falleció hoy en 33 a la edad de 76 años la señora Carmen Alza Techera, sus hijos Wilson, Carlos, Juan, Raquel, Jorge, Rosario, Beatriz, Robert, Adriana y Karina, sus hijos políticos, nietos, bisnietos, demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho deceso e invitan al sepelio a efectuarse hoy a la hora 15 en la necrópolis de nuestra ciudad. Velatorio el Manuel Cacheiro, 599, sala número 4 de empresa Pintos y Mieres. Falleció ayer en Melo a la edad de 19 años la joven Andrea Nicol Suárez González, sus padres Eber Pintos y Mónica González, su abuela Luisa Suárez, su hermano Rafael Pinto, su novio Bruno Barrios, tíos, primos, demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho deceso e invitan al sepelio a efectuarse hoy a la hora 9 en la necrópolis de Río Branco. Velatorio en sala número 11 de empresa Pintos y Mieres en Río Branco. Falleció en Montevideo el señor Wilson Silva. Velatorio y sepelio en hora de terminar en la necrópolis de nuestra ciudad. Servicio fúnebre a cargo de empresa Grupo Ocaso. Bueno, fue un fin de semana de novedades políticas, novedades políticas que estuvieron tanto acá en 33 como también en la capital de la República. Comenzando por 33, la novedad política del fin de semana fue la visita de Sartori el pasado... Viernes. Viernes. Y bueno, el anuncio de Miguel Brun, ex presidente del Centro Comercial e Industrial de 33, hoy Cámara Empresarial, que anuncia que, bueno, pasa a integrar las filas de Sartori con una agrupación que abrirá aquí en 33, que se instalará próximamente y, bueno, que trabajará, seguramente también presentará su candidatura dentro del Partido Nacional y en el sector de Sartori. Cabe recordar que Miguel Brun había estado muy vinculado a Novik, al Partido de la Gente, y en los últimos meses hubo un enfriamiento en las relaciones, creo yo, que principalmente por la negativa de Novik de adherir al movimiento de plebiscito para derogar la ley de inclusión financiera. Este habría sido uno de los principales puntos que habrían tenido en la reunión que mantuvieron Sartori y Brun el pasado fin de semana y que este motivó, bueno, el ingreso de Brun junto con otros motivos más a las filas de Sartori. Esto en el panorama local donde prosiguieron las visitas barriales, las visitas al interior del departamento de las distintas agrupaciones políticas. Y en el plano nacional, creo, estimo, que la campaña política, bueno, ya abandonó la interna y se enfila a lo que veníamos diciendo hace tiempo, que estas internas no se habían presentado tanto como con las características de una elección interna, sino que todos estaban mirando ya hacia la elección nacional. Hay dos internas que parecen, según las encuestas, definidas, inclusive en las simulaciones que hacen las encuestadoras sobre segunda vuelta, son los candidatos que mayoritariamente están presentes. Daniel Martínez, del Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. Y ayer el diario El País publicó una entrevista a Daniel Martínez. Una entrevista en la que, bueno, una extensa entrevista, pero voy a mencionar la parte que motivó después la respuesta de la calle Pou. Daniel Martínez, en una parte de la entrevista, dice que, bueno, que la carga, con otras palabras, ¿no? No estoy leyendo el reportaje en este momento para citarlo textual. Que la carga impositiva del Uruguay está relacionada con la clase de país que tenemos, con la calidad de país que tenemos. Que hay otros países que tienen una carga impositiva mucho mayor que la del Uruguay, y que, por lo tanto, eso permitiría poder profundizar un poquito más la carga impositiva. Tanto con, digamos, actualizando algunos impuestos o creando algunos, como también creando exoneraciones. Es decir, que también hay sectores que merecen estar exonerados de impuestos. Eso motivó que la calle Pou, en un acto político que realizó ayer en la mañana en Montevideo, dijera, bueno, ahora sí entramos en campaña y hablar de lo que se debe hablar. Ustedes recordarán que cuando estuvo acá en contracara, la calle Pou dijo que hasta ahora ningún integrante de ninguno de los precandidatos del Frente Amplio había ingresado a hablar sobre el tema real del país, la economía, y qué iba a acontecer con la parte impositiva. Bueno, la calle Pou dice, bueno, ahora sí entramos a hablar de lo que se debe hablar. Dice, el tema del país es un tema económico. Y bueno, habló Daniel Martínez, dijo que la carga económica estaba alineada con el país, y bueno, dijo la calle Pou, yo les tengo que decir que nosotros pensamos que el país no aguanta más tantos impuestos. Inclusive volvió a reiterar el tema de las tarifas públicas, de bajar los impuestos, y de bajar la energía eléctrica y el combustible. Así que bueno, yo no sé si esto es el preámbulo de algún debate político en profundidad presencial entre los dos precandidatos antes de las elecciones internas o van a empezar a tirotearse a través de los medios, porque indudablemente que seguramente ya los medios están haciendo cola para entrevistar a Daniel Martínez para ver que la respuesta es la respuesta. Ambos tienen buena relación personal, por lo cuanto, tanto en lo que le respondió la calle ayer a Martínez, como seguramente lo que va a responder Martínez, no tenemos que esperar un bajo nivel de respuesta, porque tienen buena relación y además tampoco se caracterizan ninguno de los dos, ni Daniel Martínez ni la calle Pou, en bajar el nivel. Así que hay que estar atentos porque podemos haber tenido en el día de ayer el comienzo del gran debate por las elecciones nacionales de fines de octubre. El Frente Amplio que tuvieron los cuatro precandidatos estuvieron en Melo también este fin de semana, y bueno, una vez más hablando todos juntos y hablando del programa en común que tienen, si bien tienen diferencias, haciendo énfasis en que tienen un programa en común y que van por un nuevo gobierno del Frente Amplio. A mí me parece que el tema de este justo que hablábamos antes, ¿no?, sería lo que estaría haciendo falta hoy en día ese tipo de debate, justamente. El debate de qué va a ser el país del 2020. Y bueno, unos tienen una postura, otros tienen otra. Evidentemente la postura de Martínez va por un lado y la postura de la calle Pou, tanto como lo hizo y lo dijo aquí en Contracara, lo sigue manteniendo en los diferentes reportajes, hablando que principalmente hay que atacar el tema de la economía, que es donde está el gran debe de nuestro país hoy en día. Y después que, bueno, el tema de los impuestos, él considera que el país ya no aguanta más, no aguanta más la carga impositiva, y que por ahí no sería el tema. Y bueno, por el lado de lo que dijo Martínez, como que deja la puerta abierta como a una posible reestructura en cuanto a la carga impositiva o alguna deshonoración también, como lo decía. Entonces me parece, y lo que está bueno de esto, estaría bueno ahí hacer un debate, justamente. Entre los dos precandidatos que hoy en día tienen la mayoría y que van primeros en todas las encuestas, y hablando de un tema que es principal para el país, que es cómo se va a atacar el tema económico de nuestro país a partir del 2020. Ojalá se diera, yo no creo que sea así, pero ojalá se diera. Por lo menos en octubre, ¿no? Bueno, hay un tema muy lógico en lo que son los temas de campaña, en táctica y estrategia. Cada candidato va a perfilar la agenda política que lo beneficie, ya sea en el tema que sea. Y a veces no se deje ningún candidato que más o menos tenga los ojos bien abiertos y también los oídos, van a tratar de manejar los temas que están a favor, no los temas en contra ni que nadie le coloque una agenda a debatir. Lo que está haciendo la calle es trasladando los temas que lo pueden beneficiar como opositor a quien representa el oficialismo actualmente teniendo en cuenta las elecciones presidenciales. Sí, pero a partir de una propia afirmación de Martínez, ¿no? Claro. No le plantea el tema gratuitamente, sino que le dice, bueno, muy bien, Daniel Martínez, todavía dijo así, me desayuné con el reportaje de Daniel Martínez y bueno, muy bien, dice Daniel Martínez, por ir al tema que nos importa, el tema de la economía. Bueno, pero hay que seguir. Y también los beneficia a ambos, Chumbo. Sí, hay que seguir. Los beneficia a ambos porque los visualiza como los favoritos. Es decir, se ponen ambos en, aquí estoy yo, somos los que vamos a definir este pleito. Se ponen en el papel justamente que tienen hoy en día que es de favoritos, porque está claro que hoy en día los favoritos, tanto por el Partido Nacional es la calle Pobo y por el Frente Amplio de Daniel Martínez. Entonces, también visualizan como los principales candidatos a elegir y hablando del tema que hoy en día es el tema más preocupante, diría yo, para todos los uruguayos, que es el tema de cómo se va a atacar la economía del país. Entonces, me parece que suma para los dos y estaría bueno, no solamente para la gente que piensa votarlo, sino que para el Uruguay entero, escuchar cómo van a tratar este tema tan importante para todos. Chumbo, hoy también es el Día Mundial de la Abeja. Día Mundial de la Abeja, dice un oyente. Buen día. Desafortunadamente, los productores de miel están pasando por un muy mal momento a causa de rastros de glifosato aparecidos en partidas exportadas hace unos años. También hay que destacar el papel de las abejas en la polinización. Si se terminan las abejas, peligran los cultivos y en consecuencia la producción de alimentos. Si la miel uruguaya era muy requerida a nivel mundial y a raíz de esa partida en la que se le encontraron rastros de, no sé si precisamente era glifosato o algún otro producto agroquímico, fue que tuvo una merma en su demanda en el exterior. También quiero decirle, Chumbo, tengo muchísimos mensajes de amigos que me mandan la fotografía del campeón de la apertura, el Club Atlético Peñarol. Pero también le debo decir que en Facebook, la gente que nos está mirando por Facebook, bueno, han hecho mención a su indumentaria del día de hoy. Bueno, Gerardo. Bueno, tiene adeptos y tiene otros que... Usted sabe que no somos don dinero para que todo el mundo nos quiera. Tiene de cal y de arena, ¿no? Sí, bueno. Pero la vida continúa, como decía el extinto Roberto Sánchez, más conocido como Sandro de América. Y mirando el almanaque, el pasado sábado se cumplieron 39 años de la instalación del servicio público de luz eléctrica en Poblado María Isabel, que conocemos tradicionalmente como Isla Patrulla. Este hecho ocurrió un 18 de mayo del año 1980, colocándose 15 columnas que conformaban la red del alumbrado público del poblado. Isla Patrulla ya festejó 106 años de vida, recordándose la subdivisión de tierras allá por el año 1913, en un día 16 de marzo. Esta subdivisión de tierras fue en los campos de don Francisco Cruz, que luego, en homenaje a su esposa María Isabel Dominga de Cruz, lleva su actual nombre. Hablar de Isla Patrulla es recordar al maestro Rubén Lena y a los orimareños cuando allá por el año 1964 grababan esta canción. Isla Patrulla, canción que cumplió 55 años de vida discográfica y que hoy unimos a los 39 años de la inauguración de la red lumínica pública de dicho poblado. Tengo muchos mensajes de los oyentes. Hay muchos mensajes de tenor político, pero con términos agraviantes para la figura política a la cual critican. Ya le vamos a avisar a los oyentes que insultos, menosprecio, términos no correctos, no vamos a leer ningún mensaje sobre ningún político. Totalmente, son nuestros precariedades, cada uno tendrá su elección. Claro, claro, y está el momento de votar. Pero además, se puede criticar... Algo que tenga que ver con lo que dice, con su discurso, con su programa. No, pero además se puede criticar también, pero... Diplomáticamente. Claro, con educación. Nos dice un oyente... Bueno, felicitaciones al doctor Salles, que estuvo en Plaza Independencia. Sí, nos dice otro oyente... Bueno, muy bueno que estén también saliendo, que los podamos ver por Facebook. Muchas gracias. Gracias, nos dice otro oyente... Griezmann llega hoy al Uruguay para concretar la compra de su campo en 33. Bueno, lo veremos por acá. Sí, y sí. Que pase por la plaza. El otro día cuando hablamos, va a ser mucha plata. Tomará mate y comerá las milanesas de mamá. Exacto, tiene dos ofertas, Gerardo. El tema es así. Sí, el Barcelona le ofrece 200 millones de dólares como forma de pagar, porque todavía el contrato de él está vigente, ¿verdad? Pero a su vez, el PSG ofrece darle 120 millones de dólares... ¿Para que se quede? No. No, para que vaya. Para que vaya, ¿verdad? Así que no sé qué pasará por la cabeza del francés, pero indudablemente que la mejor vidriera lo sabe muy bien, Alessandro. Se despidió a Bucheado en su último partido con Atlético de Madrid. Ah, porque ya se despidió. Ya se despidió, sí, sí. Porque venció el contrato de él. No, no, no. Primero de junio. No, venció, pero ya anunció que no iba a renovar el contrato. Claro. Que se despedía. Era su último partido con la camiseta de Atlético de Madrid. Bueno, pero si no va a renovar el contrato, es porque el contrato vence. Claro, vence en junio el contrato. Ah, vence en junio. O sea, no está terminado el contrato, pero no lo va a renovar. Sí, pero vence. Sí, sí, dentro de unos días. Al terminado el contrato, bueno, ahí quedarán en libertad de ver qué va a hacer. Pero en su último partido... ¿Y el pase es de él? El equipo... No, el tema, claro, al jugador no renovar contrato queda como un jugador libre. Claro. El que queda como un jugador libre tiene la libertad de negociar con el equipo que quiere. Si se va... El Atlético de Madrid no agarra un peso, un euro, un dólar. Si no tiene contrato registrado, no. Porque le va a pagar, eventualmente, Barcelona a los 200 o supuestamente... La cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión. El cuadro francés le daría, después del primero de junio, 120 millones de dólares, ¿no? Hablan de dólares como nosotros hablamos de pesitos. De millones de dólares, no de dólares. Hablan de millones de dólares. Y de millones de pesos tampoco hablan. Pero lo que sí, yo puedo ver las imágenes, bueno, una despedida mala para Griezmann, sin duda, que fue un jugador que le dio mucho... No la que le hicieron a Godín. No, no, sin duda. Pasa que, claro, lo de Godín fue tomado de otra manera, ¿no? Como premio de retiro. Y como premio de retiro. Lo de Griezmann lo toman como un tema económico y, bueno... De final. De claro, como que... Bueno, en España hay un término que usted, Gerardo, que va a seguir a España, lo debe conocer, que es el término pesetero. En España. Bueno, así lo tratan a Griezmann. Por la moneda. Por la moneda. Y ese es el trabajo. Lo que decimos pesero acá, pesetero ya. Es el trabajo. Sí, sí. Y un contrato por tres años. Si uno lo... Claro, lo miras fríamente y es el trabajo. Claro, pero hay que recordar que el fútbol no se miran las cosas fríamente, obviamente. Hay que mirarlo fríamente, el hombre trabaja. No, pero las hinchadas no lo miran fríamente. Por eso, justamente. Las hinchadas. Nosotros aquí en la mesa sí lo analizamos fríamente, pero la hinchada en un partido no analiza ese tipo de cosas. Una cosa diferente cuando se va de uno para el otro, empeñar a un nacional, ponerle, bueno, está, ahí uno puede llegar a pensar... Bueno, pero con eso, Virginia, discúlpeme, pero es lo mismo, es su trabajo. Es su trabajo también, totalmente, es su trabajo. Y si sirve económicamente, está, que se vaya. Bueno, hacemos una pausa y enseguida continuamos. Para comunicarse con Contracara, por mensaje de texto, 1, 2, 3, 4, con la palabra primera. Mensajes de WhatsApp al 093-497-973. Contracara, en FM Conquistador. Clínica Veterinaria Don Bicho. Garantía de calidad. Mutualismo al más alto nivel. Con cobertura nacional. A través de la red de veterinarias. Los mejores beneficios del mercado para usted y su mascota. Una trayectoria de confianza y credibilidad al servicio de su mascota. Clínica Veterinaria Don Bicho. La de siempre. Llegamos a la recta final del proyecto de consolidación urbana del barrio Las Delicias. 1.500 metros de cordón cuneta. 30 cuadras de pavimento con tratamiento bituminoso. 6.500 metros de sendas peatonales. 90 metros de conectores pluviales de 600 y 800 metros. Reconstrucción de la Plaza Selmar Michelini y Plaza Blas Basualdo. Construcción del cantero central de la Avenida Liber Seregni y Doctor Francisco Oliveres. Monto de la obra 40 millones de pesos. Hechos. Intendencia de 33. Memoriales de Crematorio Privado. Nuevo emprendimiento de pintos y mieres en la región. Porque hay una manera de sentirnos eternamente cerca. FM Conquistador 97.3 24 años siendo la radio que quiere la gente. Las ventajas de un buen servicio se ven en la ruta. Mecánica Hospital Eche. Reparaciones de motor, transmisión, suspensión, fredos, inyección electrónica, servicios y mantenimientos periódicos para su vehículo. Mecánica Hospital Eche. Calidad y experiencia. Vulgarelli 1477. Teléfono 445-232-18. Un aspecto que atrape miradas. Deslumbrantes diseños de moda. Suplementos perfectos para encantar a todos. Estas son algunas de las cualidades que encontrás en Joyas Finas. Joyas Finas. El encanto adaptado a tu imagen. Juan Antonio Lavalleja 1313. Santa Clara de Olimar. La historia de un país. Gestión, trabajo, responsabilidad, desarrollo, múltiples actividades, sociales, deportivas, culturales, áreas y zonas de descanso, folclore, raíz, turismo, municipio de Santa Clara, donde nace el río Olimar. Pero de olvidarte jamás habrá. En cumplimiento del decreto 387 del año 2014, se informa que el titular y director responsable de FM Conquistador es Gerardo Alzugaray Méndez. ProCam, central de alarmas, primera con monitoreo satelital. En 33, Mirzo Román Gallo. Infórmese al 0800-8909. En el mes de mayo, Comac, como siempre, junto a sus socios, le ofrece el préstamo Día de la Madre. Con cada crédito de 10.000 pesos o más, interviene en los sorteos que habrá cada semana de 6.000 pesos cada uno. Solo en la mejor cooperativa, usted obtiene el mejor servicio. Panadería Los Cuñados ofrece la más amplia variedad en productos de panadería, confitería y roticería, elaboración artesanal y materia prima de óptima calidad. Cada uno de nuestros clientes es único. Por ello, le brindamos la mejor atención. Panadería Los Cuñados. Horario de atención de 6.45 a 21 horas. En Simón del Pino y Basilio Araujo. ¡Juégese! Su suerte está en Banca de Quiñelas 33. Con sucursal en Vergara, Santa Clara y Cerro Chato. Banca de Quiñelas 33. El Ofertón quiere verte en forma. Incorporamos artículos y accesorios de fitness y deportivos. Guantillas para pesas, conos y tortugas de entrenamiento. Bandas elásticas para ejercicios de flexiones. TRX, rodilleras, coderas y musleras. Y lo que no tenemos, te lo conseguimos. El Ofertón, frente al juzgado, horario continuo. Aceptamos todas las tarjetas. Los caminos nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque CEPAE es parte de Unidos. La única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía. Estés donde estés. CEPAE. FM Conquistador 97.3 24 años siendo la radio. ¿Qué quiere la gente? Se imagina una sociedad donde los mandos y la política sean ámbitos solo manejados por mujeres. Un mundo donde los hombres encargados de las tareas del hogar y de la crianza de los hijos tengan que luchar por la reivindicación de sus derechos. La Comedia Municipal de 33 presenta Punto Atrás. De la reconocida escritora uruguaya Ana Maña Bosco. Sábado 25 de mayo. 20.30 horas. Casa de la Cultura. Sala Cristino da Rosa. Entradas populares. Invita a tu intendencia. Señor productor rural. Escritorio Carlos Luaga. Está realizando embarques a frigoríficos. Compra de ganado en el campo. Compra de terneros para exportación. Los mejores precios del mercado. Pablo Zufriategui. Esquina Manuel Oribe. Teléfono cuarenta y cuatro cincuenta y dos doce cincuenta y uno. Celular cero noventa y nueve. Ochocientos cincuenta novecientos diecisiete. Santa Clara de Olimar. La historia de un país. Gestión, trabajo, responsabilidad, desarrollo. Múltiples actividades sociales, deportivas, culturales, áreas y zonas de descanso. Folclore, raíz, turismo. Municipio de Santa Clara. Santa Clara, donde nace el río Olimar. Pero de olvidarte jamás habrá. Procam, central de alarmas. Primera con monitoreo satelital. En treinta y tres, Mirzo Román Gallo. Infórmese al cero ochocientos ochenta y nueve cero nueve. Contra cara. Siempre, siempre, siempre buscando la verdad. El indicado de contra cara. Está sacando voz. Y el invitado de hoy en contra cara es el diputado Oscar Viera Lopetegui, ex alcalde de Santa Clara de Olimar. Buenos días. Gracias por estar, diputado. Buenos días. Un gusto poder estar por esta querida emisora con ustedes, todos conocidos y amigos de muchísimos años. Su actividad como representante nacional comenzó en el mes de abril, aunque su asunción como titular de la banca se concretó el pasado 15 de mayo. ¿Qué diferencias ha notado tomando la referencia de su antiguo rol público? Sí, hay bastante, ¿no? Salimos de estar ejecutando a ser deliberativo ahora. Es algo distinto. Pero que nos encontramos cómodos porque es algo que nos gusta la política. Toda la vida, sin querer o queriendo, siempre hemos estado en política y tenemos muy buen relacionamiento dentro del Partido Nacional y fuera del partido. Y llegamos al Palacio Legislativo. Encontramos muchísimos amigos de las mismas líneas y no de las mismas líneas. Fueron unos días muy lindos que hemos pasado. ¿Y es más o menos lo que usted ya se manejaba de lo que podía ser el ambiente parlamentario? Sí, sí. Entramos en abril. La primera sesión que llegamos fue bastante complicada, que fue la renuncia de placeres. Al otro día, en la otra sesión también, el enfrentamiento entre algunos de gobierno con lo que era Rodrigo Góñez, con el diputado Rodrigo Góñez, que era uno de los denunciantes sobre esa situación, que lo llevó a placeres a la renuncia. Y fueron dos días fuertes, que es interesante ver también cómo se está manejando y cómo los buenos parlamentarios que tiene el Partido Nacional de adentro, uno de ellos es Rodrigo Góñez, Martín Lema, la mayoría, que nos encontramos muy cómodos y donde vimos que estábamos muy respaldados para poder trabajar. ¿Y cómo reparte el tiempo? Santa Clara, 33, Montevideo. Sí, ahora es el primero de mayo que vinimos para acá. Se nos ha complicado porque también estamos en política, en plena campaña. Y hemos estado, como Celeste, la semana pasada, el miércoles de noche nomás, terminamos a las 9 en Montevideo y tuvimos que salir para 33. Llegamos cerca de las 12 a 33, que justo ese día había pasado Luis por 33. Queríamos estar un rato con algunos de ellos que se quedaban en 33, poder tener una pequeña reunión ahí y volver a Santa Clara. Hemos estado trabajando estos días fuerte entre Santa Clara y Cerro Chato, en política y como parlamentario también. Tuve unas reuniones muy lindas en Cerro Chato de trabajo, donde hubo gente de todos los partidos. Los que me conocen saben que me crié la mayor parte de mi vida. Fue en Cerro Chato, ya llevo 25 años en Santa Clara, algo que quería esperar. Montevideo, pero usted nació en Montevideo. Nací en Montevideo, sí. Pero sí, casualmente, como en esas épocas que había que ir a Montevideo por mejor asistencia. Viera, usted larga o ya largó con su propia agrupación departamental. Exacto. Estamos trabajando igual que como fue hace 5 años, con la 404. No hemos arrancado fuerte, pero vamos a arrancar en estos días. En 33, ya estamos con toda la cartonería, todos los trabajos, hemos estado estos días. Son las reuniones, principalmente con Horacio Bordón, que es uno de los referentes que tenemos acá con la lista 4 en 33. Vamos a estar trabajando en el resto del departamento. Y como diputado vamos a tratar este fin de semana que viene. Vamos a estar recorriendo la zona este, Cerqueada, Rincón y Vergara. Que hay muchas inquietudes para trabajar sobre ellas, que son lindas. Cerro Chato encontramos, nos plantearon 9 puntos, donde yo les decía, y todos coincidían, estaba también el secretario de la Junta, Poto Fuentes. Yo les decía, cuando a uno le traen inquietudes de todo tipo, que uno a veces, algunas, no es por un parlamentario, pero de todas esas, si uno logra avanzar con el 20 o el 30%, yo creo que yo como habitante de un lugar, si me llega un parlamentario y logro el 20 o el 30% que avance de lo que le planteamos, creo que es bueno. ¿Y qué le plantean? Nos plantearon muchas cosas, nos plantearon la iluminación de la Ruta 7, que creo que podemos trabajar bien en eso, en Santa Clara con el municipio lo logramos, la iluminación que el ministerio iluminara, el pasaje por Santa Clara. Cerro Chato es distinto porque la parte urbana no es departamental, pero se podía hacer las entradas, los asesos a Cerro Chato, sí iluminarlos. Después de identificación civil, que es difícil, sabemos que en todo el país no están llegando, hay problemas para renovación y para tramitar cédula de identidad. En Santa Clara nosotros habíamos logrado acá en 33, y ahora se nos trancó un poco el jefe de identificación civil, no estar más, se jubiló. Lo estamos trabajando a ver si podemos lograr que vayan cada dos meses o algo así a Cerro Chato, a Santa Clara, a Bola en Aire, y también una vez a Cerro Chato, a Santa Clara, que ahí creo que ayudaría bastante. El Colegio General Artiga, que es de la Curia, también se nos planteó que está en estado de abandono. Tenemos muy buen relacionamiento con el secretario de la Curia, Álvaro Marquez, y con el propio obispo, creo que también tenemos un lugar a que podamos avanzar en algo. Algunos de los nueve, los tres puntos que me estoy acordando ahora, pero interesante fue la reunión, tuvimos casi dos horas. El gran problema de tanto de Cerro Chato como de Valentines, como de Santa Clara, es el tema de la conexión con la capital departamental. Usted recién hablaba de llevar equipos de identificación civil a tramitar la cédula de identidad. Seguramente pensando en las dificultades de traslado que hay desde esa zona del departamento con la capital departamental. Pero en la pasada semana hubo anuncios sobre Ruta 98, la tercera conferencia de prensa sobre Ruta 98, en pocos meses, anunciando que ya prácticamente está próximo, inminente, el comienzo de las obras. Sí, sobre el primer tramo principalmente, que es hasta la cementera, que es una tercera parte del trayecto este por la 98, estaba para hacerse un llamado, no sé si lo tengo confirmado para... ¿Se firmó el llamado los otros? El llamado, sí, pero ahí recién es para armar el proyecto, para que se apruebe un proyecto sobre ese llamado. El llamado es para proyecto, y después aprobarlo, y después sería posiblemente ejecutado en el 2020, ¿no? A medida que vamos a tener tres conferencias de prensa más sobre el posible comienzo de la Ruta 98. Está muy en el año electoral, ¿no? Todo es posible. Finalmente, finalmente, la pregunta que tanto molestó en la primera conferencia de prensa, se concretó. ¿Va a haber bituminización? Sí, aquel día fue muy discutido, no lo tenían claro, ¿no? No, 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 y además provocó irritación de que se preguntara, tanto es que se contestó. Bueno, si quieren le pintamos de negro la carretera, ¿no? Sí, sí, sí. La van a pintar de negro al final. Pero hasta la cementera. Sí, es el tramo que se está trabajando para elaborar el proyecto, ¿no? Sí, 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 pero eso beneficia muchísimo a la cementera. A nosotros los que vivimos en la zona oeste, nos mejora... No nos sirve venir por 20 kilómetros, venir por la 98 con lo que aumenta de kilómetros. A ver, por el camino del medio, de Santa Clara a 33, ¿cuántos kilómetros? 70 kilómetros. ¿Por ruta 98? 110. 110, 40 kilómetros más. Que se justifican únicamente si hubiera bitumen. Y sí, porque son los 40, vamos a tener 50 de bitumen. Estamos hablando que vamos a hacer 60 de tierra, de balastro. ¿Cómo 50 de bitumen hasta la cementera? Son 30 por ruta 7. Ah, sí, tierra. Y 20 por la cementera, 22. Vamos a ahorrar 10 kilómetros de tierra y hacer 40 kilómetros más. Tiene que estar muy feo el camino del medio para venir por ahí. Creo que no. Y a la gente de Cerro Chato le va a quedar más... Tiene que ser todo de bitumen para que le sirva venir. Si no, no. Yo creo, soy convencido de que el tramo por la... que se debe hacer cuando se habla del camino del medio, palo a pique, todo, es el de la isla patrulla del 98 porque pasa por un centro poblado, porque el trazado es mejor, se puede mejorar. No hay problema de puente porque el problema que había... un puente que hay ya está hecho, ¿no? Creo que es indiscutido eso. Pero tiene que estar de bitumen para que nos sirva. Viera, alguien pregunta en su calidad de representante nacional, ¿dónde va a atender y con qué regularidad aquí en 33? Bueno, vamos a tratar justamente esta mañana con la departamental para ver qué día nos pueden autorizar en la casa del partido, ¿no? Yo, si me dieran un día le escribía, pensaría venir los sábados, viernes de tarde o sábado, que son los días que uno tiene más libre por la Cámara mismo y el trabajo, ¿no? Como diputado. Mira, y su agrupación va a estar apoyando la precandidatura de la calle POU. La calle POU. Es la 404, la lista que era de la agrupación oficial de él en la pasada, ahora ya no es tan oficial porque se abrió la cancha para varias líneas, ¿no? Son cuatro líneas, pero somos las 404. ¿Con qué línea de Senado? Con Álvaro Delgado. ¿Y a nivel departamental? ¿Orejano? Y la vamos a pelear, orejanito, a ver qué pasa. Vamos a pasar a las internas. Vamos a ver cómo se arma la cosa en la parte del terrorismo a la diputación. Este, y después veremos qué pasa con lo departamental. Este, como, principalmente hay que ver cómo votamos, ¿no? Sí. En la pasada fuimos terceros, este, o principalmente terceros un poco retirados, pero ahora salió primero la 8, la 71, después tuvo la 404. Bastante retirados, pero estuvo ahí, ¿no? ¿Y cómo están las relaciones internamente hablando con los otros sectores del Partido Nacional aquí en nuestro departamento? Ah, excelente. Este, nosotros con la línea de Dardo, además de, este, haber coincidido muchas veces políticamente, también en relación de amistad de muchísimos años, y lo mismo con Marito. Nosotros fuimos fundadores, estuvimos en la 8 fundando y también fuimos fundadores de la 71, estuvimos en los dos lugares. Y, y ahora orejano, entonces, a nivel departamental. Igual que en las pasadas, apoyábamos, ya en la interna, 404 con 8. Esta vez vamos a rejar. 404, ¿con qué otra lista? 404 y la 4, vamos a trabajar en 33 acá. Este, en Santa Clara tenemos tres líneas que apoyan la 404, que van dos líneas, este, una va a ser la 204 y la 4 y la 8. Eh, con 404. En Santa Clara va a ser así. Son las tres líneas que hay, que están, este, internamente, van a apuntar a lo que va a ser la alcaldía, dentro del sector. Cuál andé mejor, en ese orden se van a, se va a formar la lista. ¿Ya tiene previsto abrir un, un comité, un baluarte aquí en la ciudad de 33? Sí, ya, ya lo tenemos, no lo están atendiendo, pero ya está el local. Es, este, es, en frente al gimnasio, no sé si lo vieron en la esquina, esquina cruzada con la farmacia, como es la, este, la calle, este... Farmacia de Limar, Juan Antonio Lavalleja. Juan Antonio Lavalleja y... Cerca de la Plaza Deporte. En la Plaza Deporte. En frente a la Plaza Deporte. Ah, ajá. Que siempre fue el comité que tuvo Bordón ahí, ¿no? Seguro. ¿Y tiene ni idea de cuándo se inauguraría? Eh, sí, ya se estaba abriendo, pero en, en estos días, este, en estos días se va a empezar ya a tener horario y más, más atención, o casi permanente, por lo menos, durante el día que este, que haya, este, haya gente así atendiendo. Ajá. Mira, y acá en 33, entonces, su principal referente es Horacio Bordón. Horacio Bordón, sí. En esa línea, que somos, ya en la pasada tuvimos juntos, este, y ahora estamos de vuelta y todos conocen quiénes son, este, quienes han estado apoyando siempre la 4, están más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, y mirando el horizonte, usted ha sido un hombre que ha estado en cargos ejecutivos, sobre todo en la alcaldía, ¿verdad? Eh, no va a poder ser alcalde nuevamente. Y ahí, mirando el futuro, ¿qué preferiría? ¿Un cargo ejecutivo o una participación en el Parlamento? Eh, yo hasta hace unos días, hasta antes de entrar al Parlamento, lo pensaba, ¿no? Bueno, yo no me siento cómodo, y ya entendí cómo debe funcionar, o cómo uno está, este, ya tuve una escuela de nueve años, es un gobierno departamental, ejecutivo, pero me sentí muy cómodo estos días en el Parlamento, creo que hay mucho para hacer, este, en ese, con el sector de, este, de Villa Calle Pobo para poder trabajar. Eh, muy buenos compañeros, y creo que, eh, estuvimos trabajando en la Comisión de Salud, que yo de Salud no entiendo nada, porque eso venía del Garufa y del Quintim, pero nos encontramos muy cómodos, este, en los temas que se venían trabajando, en, en la de bienestar, este, animal y tenencia responsable. Se trabajó muy poco estos días, a mí me interesaría trabajar más en eso, creo que también me siento cómodo en eso. Eh, la gente se pregunta, ¿qué soluciona a los perros callejeros donde nadie se hace responsable, Villa? Yo creo que es un tema importantísimo ese de, yo soy la idea que hay que chipear todo, como están, avanzar a los lugares que ha progresado, como progresó en ese tema Europa, a la tenencia responsable. Hay que, hay que, no puede, no puede haber, este, el perro que han desuelto, hay que saber de quién es. No, 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 es la forma de, de, eh, habría que hacer hogares, este, me parece a mí, para perros, para salir a ese paso, para costarías, este, recursos económicos en los primeros años. Pero creo que es el camino, hay que tomarlo, este, como se dice tomar el toro por las guampas, hay que, ese, eso hay que, hay que salir de eso, porque no, no, es un disparate eso, los que nos gustan los animales, ver la cantidad de animales que andan abandonados por las calles, que las, eh, eh, personas irresponsables, que no, la, como estamos diciendo, la tenencia responsable del animal, creo que es importantísimo, en todo animal, no, también, el perro y se ve, pero, también, eh. Y el tema de las domas, que últimamente estuvo muy, eh, en boga, por situaciones acontecidas allá en Montevideo. Yo creo, yo creo que soy criado en el campo, y que me gustan mucho las criollas, eh, todos los que me conocen saben que soy del tema de caballo, que me gustan las carreras, me gusta el raíz, aunque sé que es un sacrificio, con los años fui competidor de raíz, me doy cuenta que es uno de los más sacrificados, pero el, el que el animal sufre menos, y que el animal es más cuidado, es la criolla. El animal de criolla es el caballo, eh, el que no se pudo tomar, el que es rebelde, el que es muy rebelde, este, y tomó, al ser rebelde, tomó un valor importante para las criollas, y es un animal que es muy cuidado, que, lo suben, eh, ocho segundos, y esos caballos que van al prado, y van a tres criollas al año, va a la patria gaucho, alguna otra, estamos hablando que nos llegan al minuto de, de que los guinetean, les dan buena ración, uno, antes los llevaban en tropillas, en camión, y cosas, hoy lo está viendo uno, lo he visto en Santa Clara mismo, cuando hay criollas, que ya llegan en un traje, que son caballos, que, que no pueden, este, montarlos, no se dejan montar, están preparados para eso, para que, pero además son caballos totalmente domesticados, mansos, que les dan ración, que los cuidan, eh, para mí son más cuidados hasta que uno de carrera, que uno va a Maroña, y de repente tienen muchos estrés por estar, este, en situaciones que no es lo natural de ellos. De reclusión. De reclusión, sí. Justamente los, los defensores, eh, de las domas, una de las cosas que, eh, que dicen es que estos caballos, en caso de que no se pudieran hacer domas, muchos terminarían en el matadero, porque son, eh, costan muy caros matar un caballo para algo que no pueda ser utilizado. Esto es así. Y es así, el caballo ese, el que no fue, que no se pudo domar, este, que es rebelde, ese va a un matadero, no tiene lugar para ocupar, en un campo no lo tienen, en un campo, solamente que sea, que pueda reproducirse, que fuese una yegua, pero no, si es, es muy probable la mayoría de ellos terminen en un matadero, pasamos por ruta 7 y vemos, este, el matadero lleno de caballos, este, eso no, no hay vuelta. Eh, y el tema RAI, el tema RAI, eh, la Federación Escuestra ha cambiado muchísimo, eh, el Zugraiz sabe bien, que se acuerda de esas épocas del 60, 70, que era, era un sacrificio. Sí, 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 sí. Moría en caballo en RAI. Moría en caballo. Pero hoy en día, hoy en día es muy difícil que muera en caballo en RAI, este, está muy prevenible, hay, hay un reglamento que, este, hay fuertes sanciones por parte de la Federación Escuestra, y, y se, se cuida, es totalmente distinto. Queda el tema un poco, creo que está sin regular, este, son las pruebas cortas de RAI, en las carreras también, este, en las carreras de hipódromo está muy controlado, el único que uno ve, hay lugar a una crítica, como hablábamos recién, es de la reclusión y el estrés del animal, pero de maíz. Hablando de los temas hípicos, diputado Viera, eh, se nos viene el 25 de agosto para Santa Clara de Olimar, no solamente su principal calle, sino también una fecha histórica que marca la mayor afluencia que tiene nuestro querido pueblo, con la llegada de gente de todos lados de nuestro país. Tiene tres fechas importantísimas Santa Clara, este, bueno, ha tomado mucha fuerza ahora la Semana Santa Clara, ¿no? Este, la Semana Santa Clara, eh, muy fuerte ha llegado a ser, eh, hay actividades, son nueve jornadas con actividades fuertes todos los días, las instituciones se han involucrado todas, tenemos en junio ahora, el, el, que ya son 27, 28 ediciones del Cuchilla Grande, 90 kilómetros, el Club Obrero Unión, que está, este, en un avance importante, ayer, antes de ayer se firmó, este, un convenio con el, con el Ministerio de Transporte por 3 millones, aproximadamente 3 millones de pesos para restauración de la institución, después tenemos, no recuerdo bien la fecha, por 17, 18, algo así andan en esos días, de agosto, eh, el nacimiento de Aparicio, que también es otra cosa que venía tomando fuerza, este, eh, llega mucha gente de todo el país, y después la independencia nacional, que ni que hablar, o sea, es, es, es segunda prueba de, eh, segundo raíz del país, y en segundo en distancias también. Piera, eh, estando en Montevideo ahora y en el Palacio Legislativo, ¿cómo ve la interna del Partido Nacional? ¿Qué se palpa allí? Yo la veo bien, eh, los veo principalmente en lo parlamentario muy unidos, muy unidos, aunque de repente de afuera vemos algunas perecitas, ahí los vi muy unidos, me gustó mucho el ambiente, los otros días cuando el tema de este enfrentamiento de legisladores del Frente Amplio con Rodrigo Goñe salieron todos parejos a la defensa primero salieron los de las otras líneas que no eran la de él, principalmente de la Arañaga a defenderlo también el Partido Independiente también que no es el Partido Nacional también salieron todos muy unidos y me gustó mucho el clima como estaba Bueno, le voy a leer algunos mensajes de los oyentes, nos dice un oyente, que contradicción porque la carretera no se hace de cemento, en vez de hacerla de bitumen si va a atravesar la ruta del cemento tiene razón va a atravesar la ruta del cemento usted se acuerda se acuerda, yo era un gurí pero lo que luchábamos por la dictadura en la década del 70 sacar la dictadura pues la dictadura se hizo minas a Montevideo de hormigón donde estaba el hormigón hicieron de hormigón ¿no es no? claro y 100 kilómetros no hicieron 20 y usted sabe que hay estudios que lo hablamos con Dardo algunas veces tengo un arquitecto amigo que trabaja con nosotros y me tiraba los números un día y la diferencia que hay entre hacer una carpeta asfáltica y el bitumen no es ninguna cuesta lo mismo o el tratamiento de bitumen no maya es casi el mismo muy poco menos de lo que cuesta hacer el hormigón yo tengo esa misma información de parte de una ingeniera no cambia los costos a hacer la hormigón lo único que hace falta es tener una compactadora de hormigón que yo lo vi hace un par de años en la 12 en la Argentina que es lo caro dice que no es tan cara creo que andan los 80 mil dólares algo así ¿ah no? si, si, no es tan cara fabricación argentina andan esos precios y ustedes que lo viven acá yo conozco a Cosio por el hormigón claro por la edad que tengo que todo no me daba pero todos dicen el hormigón de Cosio ¿no? de los años 50 ¿cuánto? 50 y algo y todavía está el hormigón con algún parchecito pero se le va haciendo pero nunca más hay que hacerle nada y al hormigón ese después que se le pone una pequeña carpeta asfáltica arriba queda espectacular es irrompible para toda la vida creo que son inversiones importantísimas para cualquier lugar hay que hablar para una ciudad o un pueblo nos dice otro oyente los perros transmiten enfermedades y hacen jaurías que matan por lo cual hay que utilizar el rifle sanitario a los perros de la calle nos dice perros otro oyente perros caballos bovinos todos representan un peligro cuando no están donde corresponde a causa de dueños irresponsables nos dice este mismo oyente ayer falleció una joven y su bebé al chocar con un caballo suelto en las piedras en las piedras se necesitan penas más severas para los responsables o tal vez habría que decir los irresponsables de estos animales nos dice otro oyente nos dice otro oyente nos dice otro oyente me parece que como diputado y era como diputado del departamento ya tendría que tener su oficina de 33 con sus respectivos secretarios atendiendo a la población todos los días pide este oyente nos dice otro oyente bueno nos envía saludos leonardo muchas gracias nos dice otro que habla sobre seguridad pero este mensaje que habla sobre seguridad lo voy a dejar para el final para cerrar el programa con este mensaje Viera muchas gracias por acompañarnos lo que están diciendo es todo es tenencia responsable creo que eso es todo tenencia responsable sobre lo otro de todos los días es difícil poder atender todos los días creo que los diputados anteriores tampoco atendían todos los días además los días es importante que uno esté en contacto directamente con la población mi teléfono personal es 095 262 050 lo atiendo siempre y voy a estar tengo un planificado 095 262 050 050 vamos a estar atendiendo una vez por semana lo vamos a confirmar en pocas horas y vamos a estar recorriendo cada 15 días y vamos a seguir después que pase la elección también no vamos a pensar que por las elecciones porque nos gusta siempre hemos criticado eso de que los diputados tienen que llegar a la gente todos los gobernantes tienen que llegar y no esperar que la gente le venga a uno así que vamos a estar viniendo a 33 todas las semanas van a tener por teléfono porque estamos trabajando en Montevideo no vamos a poder estar todos los días y vamos a estar recorriendo el sábado vamos a tratar de recorrer toda la zona este y ya será a los 15 días vamos a estar de vuelta llevándoles lo que hemos logrado todas sus inquietudes y tenerlos al tanto permanentemente muchas gracias por visitarnos muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes para comunicarse con Contracara por mensaje de texto 1, 2, 3, 4 con la palabra primera mensajes de Whatsapp al 0, 93, 4, 97, 97, 3 Contracara en FM Conquistador Clínica Veterinaria Don Bicho garantía de calidad mutualismo al más alto nivel con cobertura nacional a través de la red de veterinarias los mejores beneficios del mercado para usted y su mascota una trayectoria de confianza y credibilidad al servicio de su mascota Clínica Veterinaria Don Bicho la de siempre Llegamos a la recta final del proyecto de consolidación urbana del barrio Las Delicias 1.500 metros de cordón cuneta 30 cuadras de pavimento con tratamiento bituminoso 6.500 metros de sendas peatonales 90 metros de conectores pluviales de 600 y 800 metros reconstrucción de la plaza Selmar Michelini y plaza Blas Basualdo construcción del cantero central de la avenida Liber Seregni y doctor Francisco Oliveres monto de la obra 40 millones de pesos Hechos Intendencia de 33 Memorial Este Crematorio Privado Nuevo emprendimiento de pintos y mieres en la región porque hay una manera de sentirnos eternamente cerca FM Conquistador 97.3 24 años siendo la radio que quiere la gente Las ventajas de un buen servicio se ven en la ruta Mecánica Hospital Eche reparaciones de motor transmisión suspensión frenos inyección electrónica servicio y mantenimientos periódicos para su vehículo Mecánica Hospital Eche calidad y experiencia Bulgarelli 1477 teléfono 445 2 3218 Un aspecto que atrape miradas deslumbrantes diseños de moda suplementos perfectos para encantar a todos Estas son algunas de las cualidades que encontrás en Joyas Finas Joyas Finas el encanto adaptado a tu imagen Juan Antonio Lavalleja 1313 Santa Clara de Olimar la historia de un país gestión trabajo responsabilidad desarrollo múltiples actividades sociales deportivas culturales áreas y zonas de descanso folclore raíz turismo municipio de Santa Clara donde nace el río Olimar En cumplimiento del decreto 387 del año 2014 se informa que el titular y director responsable de FM Conquistador es Gerardo Alzugaray Méndez Procam Central de Alarmas Primera con monitoreo satelital En 33 Mirzo Román Gallo Infórmese al 0800 8909 En el mes de mayo Comac como siempre junto a sus socios le ofrece el préstamo Día de la Madre Con cada crédito de 10.000 pesos o más interviene en los sorteos que habrá cada semana de 6.000 pesos cada uno Solo en la mejor cooperativa usted obtiene el mejor servicio Contracara Retrasmiten Líder FM en Charqueada y FM Radio Hits en Santa Clara Bueno en la pausa seguimos conversando con el diputado Oscar Viera les decía que tengo un mensaje sobre el tema de inseguridad aquí en 33 da alguna ubicación específica y cita algún lugar específico que lo voy a obviar nos dice buen día en el barrio Kennedy a los dueños de lo ajeno ya no les queda más nada para robar ya no se soporta más y saben dónde está la base de ellos y este vecino dice dónde está la base de los que roban dice allí están pidiendo monedas de allí se mueven ahora yo pregunto dice el oyente la policía no los conoce la gente de ese lugar no los hace retirar no se dan cuenta que están allí para controlar todo todos los que se mueven es para robar y de parte de la policía es un poco de tener un poco más de compromiso con el trabajo porque el cuentito no podemos hacer nada no va más un poco más de compromiso con el trabajo y con el pueblo este es el mensaje del oyente no vayan a pensar que es mi opinión es el mensaje del oyente que da cuenta de una desesperación de la gente ¿no? que da cuenta también de una frustración de ver de repente operar cómodamente o libremente a rastrillos como se le llama ahora en la jerga policial a rastrillos que rastrillan todo lo que esté a mano es un caso muy similar y que lo vemos y lo escuchamos bastante seguido con el tema de las llamadas bocas de droga por lo general el vecino del barrio sabe dónde es la boca de droga del barrio y es lo que el reclamo que hace habitualmente yo que estoy acá en el barrio y lo veo habitualmente al movimiento que hay sé quienes llegan quienes se van quienes vuelven y no puede ser que sea solamente yo el que sepa esto entonces si es de conocimiento más popular ¿por qué no se actúa? y el tema de los robos y de los vamos a decir los robos cuando se manejan como en ciertos grupos para robar también el vecino sabe quiénes son saben dónde se ubican de dónde salen y hacia dónde apuntan a ir y bueno la frustración es justamente esa de bueno ver cómo pasa todo frente a su cara y a su visión y que no se hace nada ¿sabe que yo creo que en este caso Alexander en el caso de la delincuencia pasa un poco lo mismo de un comentario que yo le le hacía partícipe un comentario de que escuché ayer en una transmisión deportiva sobre la actuación de los jueces un comentarista decía el arbitraje en el fútbol no ha avanzado de la misma forma que ha avanzado la tecnología y creo que llevando esto al tema de la inseguridad las normas las leyes los códigos no han avanzado de la misma forma que avanzó la delincuencia hoy tenemos una realidad de delincuencia que no solamente es responsabilidad de la policía yo creo que la policía es el efecto de las normas y los códigos que han quedado atrasados para lo que es hoy el accionar de la delincuencia los delincuentes están están muy al tanto de los recursos legales que tienen para poder andar delinquiendo y bueno a veces la policía tiene sus manos acotadas porque bueno las normas indican que tiene que tener una serie de evidencias que a veces es difícil reunirlas uno no responsabiliza tampoco la policía no viene por ahí el tema sino uno se trata de poner en el lugar justamente del vecino que mandó este mensaje como hay tantos que no mandan mensaje y lo viven día a día mire yo voy a ver si tengo tiempo esta semana para la próxima edición de panorama hacer un reportaje fotográfico sobre las rejas de 33 es decir la gente está no enrejada porque antes uno veía rejas ahora ya ve fuertes ya ve fortalezas en las casas de las rejas cámaras y todo que se han instalado rejas cámaras es impresionante alarmas si si impresionante pasas por las casas y ves que ha mejorado se ha adquirido muchísimo más tecnología lo que tiene que ver con la seguridad en 33 bueno antes de irnos decirles que pagando con las tarjetas de débito del banco república podes ahorrar 2, 4 y hasta 9 puntos de IVA en tus compras y además aprovechar muchos descuentos especiales conocerlos todos en beneficios.brow.com.uy hay beneficios para todos en todo el interior banco república nuestro banco país bueno chumbo nos vamos nos tenemos que ir me preguntan si mañana yo vengo con la camiseta nacional no no cada uno con su estilo no y hay que decir que chumbo fue furor en la transmisión de facebook ah si todo el mundo queriendo ver el chumbo con la camiseta de peñarrol piden que la actualice chumbo que esa es una camiseta vieja año 1999 que la próxima vez se venga con la nueva con cuantos grados nos vamos nos tenemos que ir bueno no lo dejo a la de peñarol porque si no no nos vamos más 16 grados actual temperatura en nuestra capital máxima prevista para hoy 19 grados celsius muchas gracias por acompañarnos volvemos mañana como siempre en contra cara en fm conquistador en minutos magdalena en la mañana todos los días en fm conquistador contra cara para que usted se entere y para que usted se haga escuchar contra cara analizando entrevistando debatiendo y cuestionando contra cara contra cara siempre buscando la verdad